¡Muy buenas tardes, taconeras! ¿Qué tal, chicas? ¡Feliz lunes! Por fin estoy aquí otra vez con vosotras en directo y, madre mía, lo que os tengo preparado. No os podéis perder este vídeo porque vais a alucinar con la de cosas que tengo que contaros hoy. Bueno, chicas, lo primero de todo, ¿qué tal habéis pasado el fin de...? Bueno, espero que estéis todas bien, que os hayáis cuidado mucho y que estéis preparadas, casi casi, que os sentéis, porque tengo muchas noticias muy, muy, muy importantes, así que arrancamos con el vídeo en directo aquí en el Rincón del Tacón. Y hoy, chicas, he vuelto además, mirad, a mi pelo de león porque hoy vengo muy salvaje, vengo con una blusa de tigres y con un pedazo de zapato, que ya me lo estáis viendo algunas, así como muy explosivo. Así que hoy, chicas, arranco con nuevo modelazo que ya está disponible en la tienda online, que ya sabéis todas cuál es, ¿vale? www.untacomparacadocasión.com. Esa es la tienda donde podéis hacer vuestros pedidos y también podéis hacerlo, ya lo sabéis, a través de aquí, mensajito privado por Facebook o en el WhatsApp, que está en el título del vídeo, pero os lo digo siempre, 660-712-603. Bueno, chicas, no sé si habéis visto el título del vídeo y alguna ya está así, así. Bueno, ya sabéis que el mes de noviembre tiene muchas cosas, pero una muy importante es que es el mes de los descuentazos antes de prepararnos ya para las navidades y es que es este mes del Black Friday, ¿vale? De los descuentos de Black Friday. Bueno, ya sabéis que suelen ser a finales de noviembre, pero las tiendas todas intentamos adelantarlos un poquito para que tengáis unos días más y aprovechéis esos descuentos un tiempo antes. Así que yo ya os anuncio que hoy mismo, desde hoy, estamos con hasta el 30% de descuentazo en la página web con nuestros descuentos del Black Friday. Así que muy atentas, chicas, porque hoy os he sacado una selección de modelos que sé que os gustan mucho, 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 mucho y que están con descuento, ¿vale? Bueno, a ver, para las que me preguntáis, no tenéis que hacer absolutamente nada con el tema del descuento. Esta vez no hay códigos, con lo cual tendréis vuestro zapato ya con el descuento, perdón, subido en la web, ¿vale? Es decir, no tenéis que introducir ningún código cuando finalicéis vuestra compra ni absolutamente nada. Ya están todos los modelos con descuento, así que ya podéis echarle un vistacito ya mismo, mientras hablamos en la web, porque ya están todos, todos con hasta el 30% de descuento en muchos de ellos de la colección, diría que casi, casi todos tienen algún descuento y la verdad que merece la pena en muchos porque hay zapatos que sé que os encantan y con el 30% os va a encantar muchísimo más. Así que bueno, esa es mi primera noticia, ¿qué os parece, chicas? Ya empezamos con todo el tema del Black Friday, espero que aprovechéis bien, porque ya sabéis que hay muchos modelos de los que quedan pocas tallas y también hay otros muchos de los que no hay reposición posible o son modelos de edición limitada como este que llevo hoy. Bueno, me hace muchísima ilusión enseñaros este zapato y esta cartera porque ya llevaba tiempo en la web, es más, ahora os voy a contar. Este conjunto ya estaba subido a la web desde hace varios días, pero como siempre os digo, pues por aquí no me da tiempo a ir enseñando todos los zapatos, ¿vale? Y muchas veces ya hay chicas que se meten en la web, que hacen sus pedidos y cuando yo llego aquí a enseñarlos, pues ya hay hasta tallas agotadas, que es este el caso, ¿vale? Bueno, os lo voy a enseñar y ahora os cuento el tema tallas y demás. Me voy a acercar que desde aquí no veo si me estáis inscribiendo. Bueno, un besito a todas las que estáis saludando, las que dejéis comentarios, tranquilidad que luego cuando acabe el vídeo los respondo a todos, ¿vale? Bueno, chicas, os decía que la segunda sorpresa de hoy, además de que ya hemos empezado con el Black Friday, es que tengo modelazo nuevo y es este que llevo puesto. Mirad, este es un conjunto que he hecho en exclusiva, que no vais a encontrar en otra tienda, ni mucho menos porque, bueno, pues es muy del estilo del tacón y me encanta porque es súper, súper original. Es el modelo Rayo, mirad qué precioso el estileto y el bolsito a juego. Lo tenéis disponible en la web, ahora os voy a decir dónde, ¿vale? Pero es un conjunto que, como os decía, es de edición limitada, vienen muy poquitas unidades, ¿vale? Y hay ya una talla agotada, sorprendentemente, porque, como os digo, lleva ya días subido en la web. Todavía no lo había sacado aquí en los vídeos, pero, bueno, pues ya ha agotado la taconera de turno. El último 37 hoy mismo, así que la talla 37 no está disponible, pero sí que está en todas las demás tallas, desde la 36 a la 41, ¿vale? Bueno, no me digáis que no es un zapato original, ¿no? Lo siguiente. Mira, chicas, este tipo de zapato, ya sabéis que lo he traído este año en otras versiones, de hecho, tengo por aquí uno que ahora os lo voy a enseñar, pero me apetecía mucho un zapato en negro, porque es verdad que el negro como que lo tengo un poco ahí abandonado, nunca pongo zapatos negros así enteros, y luego yo misma me dije, vamos a ver, Rosa, ¿dónde vas tú con un zapato en negro, que no es tu estilo para nada, que el negro así como que queda muy soso, le falta un algo, y digo, pues le voy a meter aquí un rayazo, un pedazo de rayo súper bonito, mirad qué chulo, en purpurina dorado, que me parece espectacular. Bueno, es un zapato que además, uy, que se me cae, además, chicas, lo tenéis, mira, este es el 38, ¿vale? Yo llevo un 37, ya todas lo sabéis, las que me seguís los vídeos todos los días, y hoy para el vídeo, como no tenía 37, porque ya no quedan, pues me he puesto el 8. Bueno, pues que sepáis que si estáis entre un 7 y un 8, os puede valer perfectamente, ¿vale? Yo camino genial, no se me sale, igual de cómodo, la diferencia de talla es tan mínima, que tampoco es una diferencia muy exagerada, así que, la que no quede, la que tenga el 7 y no quede, que se coja el 8 porque le va a ir genial, ¿vale? Lo recomiendo. Bueno, chicas, mirad, este zapato lleva todo, todo, todo en piel negra, ¿vale? Lleva taconazo, ya lo veis, por supuesto, pero os aseguro que es comodísimo, lleva un poquito de plataforma interna, quizá un centímetro, y luego lleva esta abertura por aquí, que es tipo agotinado, y alguna les sonará de otro modelo muy parecido, que también he traído esta colección, que ahora os voy a enseñar, que lo tengo ahí en el sofá, y es que os ha gustado mucho este estilo, con lo cual, de traerlo, tenía que ser de esta forma, yo creo que ha quedado precioso, lleva la carterita a juego, y además, lo he sacado ya con un poco de vistas a las navidades, en alguna manera, bueno, si en navidades, pues anda, que menuda esta con las navidades, si no vamos a poder hacer nada, bueno, 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 a ver, no va a ser la navidad del año pasado, ni mucho menos, pero claro que vamos a poder salir un poquito, chicas, aunque sea, a tomar una cervecita, celebrarlo un ratito, y tenemos que ir guapas, y incluso nos queremos poner monísimas para estar, aunque sea en casa, pero por favor, daos un gustazo, daos un caprichito, y además llegan ahora las navidades con los regalos, y yo creo que este conjunto puede ser genial. Bueno, me habéis escrito todas, 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 desde que lo subí aquí a Facebook, desde que subí la foto, y la verdad que ha gustado muchísimo, me parece muy mono, me lo he puesto, como veis, con estos pantaloncitos negros cortitos, pesqueros, para que veáis bien el tacón, el estilo y tal, pero podéis combinarlo con un montón de looks, de hecho, os recomiendo que vayáis al blog del tacón, ya lo sabéis, dentro de la web, porque este fin de aprovechado, me he hecho fotos con el conjunto, y lo tenéis colgado con otro look totalmente diferente, que también he querido hacerlo a posta, para que veáis que con un estilo básico, en plan, un vaquero negro y una blusita, podéis también combinarlo, genial, y para que no penséis que solo un vestido, uy, perdón, un zapato de fiesta, ¿vale?, que lo podéis combinar, pues con unos vaqueros, perfectamente, y le dais ese toque súper original. Así que el estileto rayo y la cartera rayo, están ya disponibles en la web, y vuelvo a repetir, que la única talla que no está es la 37, pero que si tenéis la 7, cogeis la 8, que yo la llevo puesta, y os queda perfecta, no se os sale, mirad, no baila para nada, como lleva el cordón, podéis abrocharlo un poquito más fuerte, y listo, ¿vale? Ojo, y yo voy sin medias ni nada, o sea que incluso si le metiéramos una media, pues ya muchísimo mejor. Bueno, chicas, esta es mi primera sorpresa, bueno, primera no, mi segunda sorpresa, la primera era que ya hemos empezado con el Black Friday y ya tenéis hasta el 30% en un montón de modelazos de la nueva cole, así que mucha prisa porque las tallas van a volar. Bueno, como os decía, os he sacado una selección de zapatos que son básicamente los más vendidos, los que más os gustan, por los que más me preguntáis, y como hoy arrancamos con el tema de las rebajas de Black Friday, pues os los he querido sacar todos para que veamos un poco el tema tallas, dónde los podéis encontrar en la web y demás, ¿vale? Bueno, os he sacado, cómo no, cómo no iba a sacar yo este modelo, por el que tanto me preguntáis que ya sabéis cuál es. Otra edición limitada, por cierto, el estileto malvarrosa, chicas. Bueno, pues que sepáis, ojo a lo que os voy a decir, que ahora está con el 30% de descuentazo. Te digo descuentazo porque esto ya no es ni un descuento, esto ya es otra cosa, es otro nivel ya. Bueno, ¿dónde lo vais a encontrar? Pues tanto en novedades como en zapato de tacón dentro de la página web, ya lo sabéis. Este modelo, chicas, creo que está siendo uno de vuestros favoritos. El print leopardo queda testado ya de que va a ser siempre, siempre un icono de la marca, porque cada vez que traigo un print leopardo os encanta, así que me alegro mucho. Mira, me hubiera quedado también genial hoy con este look. Bueno, el estileto malvarrosa, taconcito de leopardo, lacito de leopardo y lacito amarillo mostaza, junto con el ribetito en amarillo mostaza, 30% de descuento, chicas. Ojo, ¿hasta cuándo duran estos descuentos del Black Friday? Bueno, el día 30 de noviembre es el último día de descuentos, así que hoy estamos a 16. Os quedan un montón de días para coger vuestro favorito con el descuento. No esperéis al último día, si tenéis además una talla complicada, y os lo digo de verdad, las 36.41 ya sabéis por quién hablo, porque quizá no quede, ¿vale? Así que si os ha gustado, que sepáis, por cierto, que también vamos a hacer reservas durante todo este periodo, tanto del mes de noviembre como del mes de diciembre, un poquito más ampliadas, ¿vale? Con más días, para que podáis también reservar vuestros modelos ya de cara a la Navidad, si tenéis que hacer algún regalo, o queréis ya ir pensando en el tema de reyes y tal, ¿vale? Así que que sepáis que hemos ampliado también el plazo de las reservas. Con lo cual, todos son ventajas hoy, os ibais a pensar que era un lunes así un poco... No, no, eso el lunes, genial. Bueno, chicas, el estileto malvarrosa, untacónparcadoocasión.com, dentro de zapatos de tacón o en novedades. Y os he sacado otro también en print leopardo, que sé que os encanta, y a mí también, y es el modelo Viviana. Y es que ya quedan muy, muy poquitas unidades de este zapato. Creo que este es un zapato triunfador, tanto para daros un caprichito ahora en Black Friday, como para hacer un regalo chulo en Navidad. Y además, también está con descuento, ¿vale? Así que, bueno, no tengo nada más que deciros, chicas. Es que este zapato ya lo dice todo. No tengo nada más que deciros, ya vosotras lo sabéis, lo conocéis, os ha encantado. Y yo ahora lo único que puedo deciros es que está, además, rebajado. Así que, todos son ventajas, hoy todos son ventajas. Bueno, chicas, el salón Viviana, ahora en serio, leopardo de piel, todos los modelos, 100% fabricación española y de piel, ya lo sabéis. Y este, con este precioso corazón de charol en rojo, que nos encanta, y este lacito, un detalle muy bonito. Vais a ver todas las fotos, ya lo sabéis, chicas, en la web, ¿vale? Pero, si alguna tiene cualquier duda en cuanto a, bueno, pues colores, tallas, etcétera, que pregunte por privado. Cuando digo colores, me refiero al color exacto del zapato, no a que haya más colores, que esto también da un poco lugar a dudas. Y ahora lo que os explico. Normalmente, los zapatos que os enseño solo están en ese color. Es decir, que si, por ejemplo, este modelo lo hubiera en leopardo, no, en cebra, os lo digo por aquí, ¿vale? Lo digo porque muchas me preguntáis qué color. No, no, no hay más color, ¿vale? O sea, el que sea con el vídeo es el que hay. Y en caso de que efectivamente hubiera otro color o con otras combinaciones, pues yo os lo digo, ¿vale? No os preocupéis. Pero bueno, para que lo tengamos claro, ¿vale? Bueno, chicas, pues el modelo Viviana, que lo tenéis en zapatos de tacón también, o en novedades, todo lo de la colección está también en novedades, para que dé un plumazo, veáis todos los modelos de esta nueva temporada, ¿vale? Bueno, ahora voy con el estileto Salomé, que este sí es el que os estaba hablando al principio, cuando os enseñaba el nuevo modelo del rayo. Y es que este zapato ha gustado mucho con el tema este del abotinado. Así que el del rayo es una copia de este, es la misma horma, pero con el estampado diferente, ¿vale? Todo en negro, con el rayito en dorado, y este, otra mezcla totalmente distinta para las que os guste el print serpiente. Este también es uno de los modelos que más os gustan, o por los que más me preguntáis, los que más se venden últimamente sobre todo. Y además está también ahora rebajado, ¿vale? Con descuentazo por el Black Friday. Bueno, veis que es exactamente el mismo, el mismo, os voy a sacar uno con otro, para que los veáis bien. Es el mismo tipo de zapato, lo que pasa que este lleva el rayo y este lleva el estampado en print combinado con la piel, ¿vale? También, 100%, ya lo sabéis, fabricación española de piel y hay tallas agotadas, así que yo no esperaría mucho porque ahora con este tema de los descuentos, seguro que mañana ya no quede alguna de las que os pueda decir hoy, ¿vale? Bueno, ¿dónde está? En zapatos de tacón, en novedades, y se llama estileto print abotinado Salomé. El nombre es un poquito largo, pero para que sepáis bien la descripción, ¿vale? Estileto print abotinado Salomé, lo vais a encontrar en la web. Igual que os decía antes, este solo está en este color, ¿vale? En esta combinación de colores. Ya sabéis que hay otro muy parecido, que no os he sacado hoy, pero que lo tenéis también en la web, que es el salón print abotinado Sabina, que es más bajito, y con el print en mostaza, ¿vale? Pero no tiene nada que ver porque este es más alto, lleva otro tacón más altito, y hoy me apetecía sacaros más este. Bueno, chicas, me quedan dos, y uno de ellos es un botín por el que también me habéis preguntado muchas, porque además ha estado en preventa hasta hoy. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este botín ya está disponible en la web, os acordáis que os lo saqué como novedad la semana pasada, y os dije que iba a estar en preventa, un poquito más barato, hasta el próximo lunes, y el próximo lunes es hoy. Así que ya está en su precio real, lo vais a encontrar en botas y botines, y la verdad que también me estáis preguntando muchas por este modelo, si es cómodo, con qué lo puedo combinar. Bueno, cuando yo os lo saqué por aquí, para que tuvierais un look sencillo y fácil de copiar, entre comillas, lo saqué con un vaquero y con un jersey bastante sencillito, a rayas, verde, y la verdad que quedó muy bonito ese look. Es un zapato que perfectamente os puede valer para el día a día, ¿por qué no? Si queréis ir un poquito estilosas y con un poco de tacón, para las que vayáis a trabajar, tengáis que salir, pues me parece genial. Y, chicas, es súper cómodo, y os digo por qué. Pues porque lleva una plataforma, aquí lo veis, de un centímetro, que parece que no, pero hace muchísimo, y además lleva una de estas plantillas de gel memory foam, súper, súper confortable, que parece que cuando metes el pie y lo sacas, se queda la forma. Siempre digo, lo comparo con las, es muy pesada, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, lo comparo con las almohadas, ¿vale? El viscolásticas, ¿viscolásticas? Bueno, pues eso, ¿vale? Entonces, dicho, el botín Melania, que así se llama, Melania, como la de Donald Trump, pues igual, Melania, lo tenéis en botas y botines o en novedades, y está disponible desde la talla 36 a la 41, pero, 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 no creo que duren mucho, así que, vosotras mismas. Ya sabéis que, podéis hacer también la reserva, que antes lo he dicho y lo vuelvo a comentar, para las que os estáis conectando ahora, por si ya tenéis en mente algún regalito, para Reyes, para Navidad y tal, y queréis reservarlo, no cogerlo ahora mismo, pero sí reservarlo, porque hemos ampliado el plazo de las reservas, ¿vale? Que esto, creo que es importante, porque, normalmente, pues no sé, cuánto reservan un modelo, o una prenda, o un algo, pero, quiero que sepáis que lo hemos ampliado bastante tiempo, y vais a poder hacer vuestras reservas desde ya mismo para Navidad, o sea, que queda más de un mes, ¿vale? Bueno, chicas, por último, y no menos importante, también os he sacado otro estileto, por el que me estáis preguntando muchas, y es el modelo Agatha, que hacía tiempo ya que no os lo sacaba, pero, quiero que sepáis que también está con 30% de descuento, ahora con el Black Friday, ¿vale? Bueno, es esta monería de aquí, ya la conocéis muchas, porque os lo he sacado en varias ocasiones, lleva este tacón tan bonito, metalizado, con la pedrería, en forma de bolita, van incrustadas, ni se mueven ni nada, y no se caen, y el zapato, chicas, lleva esto de base del tacón, esto lo digo porque alguna me pregunta si es inestable, porque lo ve más fino de lo habitual, pero para nada, porque la base sigue siendo esta, ¿vale? O sea, todo esto es base, y en realidad el tacón, digamos que saldría desde aquí, además lleva plataformita también, de un centímetro, y una combinación de colores, que creo que es muy acertada, porque yo la traje pensando un poco también, en posibles eventos que pudiéramos retomar en esta temporada, pero bueno, como ha salido saliendo el tema del COVID, que si restricciones, que si tal, pues bueno, es verdad que eventos hemos tenido pocos, pero también es verdad que es un modelo, que al ser abiertito, os puede dar juego incluso para próximas temporadas, ya pensando, por ejemplo, en primeros de primavera del año que viene, y demás, ¿vale? Porque son colores que son muy combinables, el bugambilla que os encanta, y el negro, con lo cual, bueno, pues creo que puede ser un modelo, también muy bonito a tener en cuenta, si ya tenéis fijo, fijo, algo para combinar, ¿vale? Bueno, es el modelo Agatha, y lo vais a encontrar también, igual que todos los anteriores, en, iba a decir botas y botines, no, en zapatos de tacón, ¿vale? En zapatos de tacón, o en novedades, y las tallas que están agotadas, si no recuerdo mal, creo que de este está agotada la 39, ¿vale? Que antes no os lo he dicho, bueno, la 39, chicas, bueno, hoy se me cae todo, de la emoción, ¿cómo hacemos los pedidos? Bueno, pues os repito, que no hay código de descuento esta vez, ¿vale? No hay que introducir ningún código, para tener el descuento de Black Friday, ¿qué tenéis que hacer? Pues nada, ir a la web, elegir vuestro modelo, añadirlo a la cestita, y ya el descuento va incluido, ¿vale? De hecho, vais a ver, si os estáis metiendo, o las que os vais a meter a la web, que ya todos los zapatos llevan su descuento, ojo, hasta el 30%, esto quiero explicarlo también, no todos llevan el 30%, ¿vale? Muchos de ellos sí, pero no todos, los hay con el 15, los hay con el 20, con el 25, en fin, todos llevan descuento, pero no todos llevan el 30%, por eso hasta, ¿vale? Que estas cosas hay que explicarlas bien, que luego nos liamos. Bueno, ya lo vais a ver todo en la web, va a estar ya con el descuento, vuestro zapato, os recomiendo, chicas, que si no os apañáis mucho con la página web, y queréis hacer vuestro pedido, antes de que eso se agote, también lo podéis hacer por aquí, ¿vale? Ya lo sabéis, mandáis mensajito privado, aquí en Facebook, o al WhatsApp, que es el 660712603, y desde hoy, ahora mismo, ya estáis con Black Friday, 30% de descuentazo. Bueno, no os lo esperabais, ¿eh? Bueno, yo tampoco, yo tampoco. Mira, me iba a esperar un poco más, pero me ha entrado la emoción, y con esto del nuevo modelo y todo, he dicho, a mis taconeras, se lo pongo ya el 30%, y que disfruten durante todos estos días, así que espero, que podáis llegar a coger vuestra talla, no os quedéis sin ella, cualquier cosita, por privado, no os podéis preguntar, ¿vale? Bueno, chicas, pues yo hoy, la verdad es que me he enamorado de este modelo, me habéis robado el 37, que ya no me queda, ya no me queda, os lo habéis quedado. Bueno, es la única talla que está agotada, os decía al principio, es con el que he arrancado este vídeo, es el estileto rayo, de edición limitada, que también lleva la carterita a juego, que lo tenéis en el blog, ¿vale? El último post, que lo he subido hoy, además, ya, bueno, pues vais a ver este conjunto, con un look muy basiquito, en negro, para que resalte el zapato, que es lo que quería, y podéis echarle un vistacillo, para ver cómo queda de bonito puesto. Tallas 36, 38, 39, 40 y 41, edición limitada, no hay muchas unidades, así que, os recomiendo que no esperéis mucho. Repito, que las que tengáis el 37 como yo, y lo queráis sí o sí, arriesgaos con el 38, porque es el que llevo yo puesto, y mirad, perfecto, no me baila nada, no llevo medias, no llevo calcetín, o sea, es decir, que incluso si le meto una media, pues, un poquito mejor, ¿vale? Eso, si queréis cogerlo, sí o sí, y si no, pues que sepáis el 37, ha volado, ¿vale? Bueno, chicas, nada, ¿qué os parece? ¿Todo bien, ¿no? Genial, empezamos el lunes, con descuentazos, con modelos nuevos, todo estupendo, bueno, www.untacónparacadocasión.com, que es la tienda online, ¿vale? Las que no, realicéis los pedidos, desde la tienda, mensajito privado, o por WhatsApp, a las que no hagáis el pedido, por la web, como no os va a salir, el descuento directo, del zapato, no os preocupéis, porque os lo hacemos exactamente, igual que si os lo hubierais cogido, por la web, ¿vale? O sea, que vuestro descuento, va a estar, sí o sí, lo cojáis, por donde lo cojáis, ¿vale? Bueno, tacóneras, pues me despido por hoy, espero que hayáis disfrutado, de este primer día, de Black Friday, hasta el 30% de descuento, hasta el 30 de noviembre, 30% 30 de noviembre, ¿vale? A partir del 30 de noviembre, todos los zapatos, vuelven a su precio real, daos prisa, chicas, daos prisa, si os gusta uno, porque van a volar, bueno, me despido por hoy, ¿vale? Mañana vuelvo, con más Black Friday, más modelos, más tallas, últimas tallas, para que sepáis, por donde van los tiros, y cualquier cosita, hablamos por privado, un beso muy fuerte, os dejo este vídeo colorado, en el rincón del tacón, en YouTube, así que podéis ir todas al YouTube, a darle a me gusta, suscribiros al canal, y mañana vuelve Rosa por aquí, con más modelazos, yo me voy con el estileto rayo, y con mi cartera a juego, que aunque no quede 37, voy a disfrutar, del 8, mientras dura el vídeo, un besito chicas, chao, gracias, chao, y con más del otro,